Vayan tomando nota, por favor. Vayan tomando nota. Hay una cuarta ley que es la última. Es una cuarta ley de la cual quiero manejar. La ley de las proporciones múltiples. De las proporciones múltiples. Vale. Ley de las proporciones múltiples. Esta está dada por Dalton. De Dalton. Ahí, ahí, ahí. Dalton. Ok. Este. ¿Qué es lo que sucede con esta ley de las proporciones múltiples? Aquí dice cuando dos elementos se unen para formar más de un compuesto mientras la cantidad de uno de ellos permanece constante. La del otro varía en una relación de números enteros más pequeños. ¿A qué se refiere? Bueno, que si estamos dividiendo esta masa o que queremos dividir esta masa, cuando tenemos una mezcla al inicio, tenemos a lo mejor un, este, por ejemplo, un licuado. Yo tengo en proporción, puedo agregarle al licuado leche, puedo agregarle a un licuado este... En este caso, plátano. Entonces, lo que dice esta ley de las proporciones múltiples dice que siempre en algún momento de la vida, en algún momento de las mezclas, vamos a llegar a tener una situación en donde podemos llegar a identificar que siempre va a haber menos de un elemento que de otro. Que en su mayoría, este, cuando estamos así mezclando, puede haber que nos toque en alguna situación tener más de un elemento que de otro. Y eso es una cuestión que normalmente no, no este, no siempre se puede controlar, pero que puede existir en estas situaciones, ¿vale? Entonces, a eso me quería referir. Dudas hasta ahorita, comentarios. Vayan tomando nota, por favor, chicos y chicas. Vayan tomando nota. Vayan tomando nota, por favor. Vayan tomando nota, dudas, dudas, comentarios, sugerencias. Esas son la parte de las leyes, este, las leyes de proporciones múltiples. Va a haber proporciones que no siempre sean las equitativas. A veces, aquí lo que se da mucho es que va a haber ocasiones donde vamos a tener, por ejemplo, alguien que va a disolver a todo. A lo mejor, a lo mejor, si estoy haciendo agua de jamaica, posiblemente tengo más agua que extracto de jamaica en la mezcla. Pero esto se da precisamente porque el agua es el disolvente universal y porque el agua, pues, propiamente está disolviendo a la jamaica o cualquier agua que tú estés utilizando, ¿vale? Ley de las proporciones múltiples de Dalton. Ah, bueno, aquí que varía, varía las cantidades De las sustancias debido a que alguna de ellas es el disolvente. Y por lo tanto, habrá mayor cantidad en esta última. Ok, entonces, bueno, esas son las leyes que nos está marcando, o que vienen también en este caso, las leyes ponderales, que son leyes que se cumplen a lo largo de la mayor parte del estudio de la química, este, se cumplen mucho en proporción, ¿vale? ¿Dudas hasta ahorita? Chicos y chicas. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Dudas, Alexa? ¿Alexia? Cori, ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Ok. ¿Ya tomaron nota de las leyes todos? Este es un apunte que también voy a calificar. Acuérdense que los apuntes, este, los apuntes que ustedes están haciendo aquí, los, les voy a tomar, este, les voy a tomar, les voy a poner una, pues obviamente un sello, y voy a tener que proporcionar décimas porque tienen que trabajarlo, por favor, ¿vale? Este, este, bueno, esta es la parte de la ley de las proporciones constantes. Ahora, de la clase pasada estuvimos checando lo de el modelo atómico, ¿qué es lo que sucede con lo del modelo atómico? Yo les dije que habían algunas variables, algunas situaciones que llegan a darse con el modelo atómico, ¿vale? A ver, espérenme, creo que ya dejé entrar a una de sus compañeras. Vamos a ver. Estamos dando, estamos dando a entender que es una etimología grecolatina. Tú te vas a dar cuenta que muchas de las palabras que usamos vienen del latín o del griego, por eso se dice etimología grecolatina. Greco de Grecia y del latín obviamente es otra lengua muerta, pero de la cual se se utiliza para nombrar todavía, ¿no? Entonces átomo significa indivisible, ¿vale? Chicos y chicas, donde empieza demócrito a dar esta definición de que ya no se puede dividir y que es una parte mínima de la materia. Ajá, esa es una de la, es una aportación. La otra, que es la parte de la teoría atómica, también que, que la fue, fue agregando información, en este caso fue Aristóteles, porque Aristóteles lo que decía es que la materia o el universo estaba formado por estos cuatro elementos, por la tierra, el fuego, el aire y el agua. Ajá. Y él, pues empezaba a dar más información con respecto a los estados de agregación de la materia y toda esta cuestión. La teoría atómica de Dalton, pues aquí está descrita. Yo, estas diapositivas se las voy a poner en Classroom para que ustedes las puedan tener para estudiar. La siguiente semana tenemos examen. Dice, eh, recién en estos siglos, Dalton propuso en mil ochocientos ocho su teoría atómica, donde dice, toda la materia, chicos, esta teoría atómica, vienen cuatro postulados en el examen. Entonces, hay que darle una repasada a los postulados de Dalton, de la teoría atómica de Dalton, porque les puse cuatro postulados y los tienen que encontrar en una relación por columnas, ¿vale? Entonces, dice, toda la materia está formada por átomos. O sea, toda la materia, ya sea inerte o no inerte, está formada por átomos. El aire, el agua está formada por átomos. La tierra está formada por átomos también. Bien, los átomos son indivisibles y en algunas ocasiones invisibles, ¿ok? Eh, el, en un mismo elemento, los átomos son iguales. Es decir, si yo tengo dos átomos de hidrógeno, ellos son completamente idénticos. Tienen las mismas características. Ahora, eh, los átomos forman compuestos de dos o más clases diferentes. Eso es cuando ya estamos formando, por ejemplo, agua, glucosa, bióxido de carbono, este, hidróxido de sodio, que eso lo vamos a ir viendo. Los átomos forman compuestos relacionados en números constantes. Era algo que yo les comentaba de las leyes proporcionales, ¿vale? Estaba relacionado. Si están tomando captura de estas diapositivas, hay que pasar la información a mano, porque luego nada más se queda en sus dispositivos y ustedes se quedan sin la firma del apunte, ¿vale? Entonces, de todo modo les voy a pasar estas diapositivas a Classroom. Ahorita se las subo, ¿vale? Ok, los átomos son indivisibles. Este átomo que ustedes están viendo es una, es un modelo que se está tomando como de los más actuales, porque tiene un núcleo. No, chécate nada más. Mira, aquí tiene un núcleo que tiene un protón con una carga positiva y tiene un neutrón con carga nula, o sea, no tiene carga. Ajá. Y el electrón que está girando en sus órbitas, que era lo que yo les decía, ¿no? Como lo que les comentaba de Rutherford, que él mencionaba que los electrones giran alrededor de este núcleo y lo hacen de manera independiente, pero en una, en una trayectoria de, 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 elíptica, como en, en elipse, ¿ok? Entonces, esta, estas serían las partes del átomo, viene en el examen, si viene en el examen, les viene un átomo y ustedes tienen que poner las partes del átomo, ¿vale? Por favor, ¿ok? Estructura del átomo, bueno, aquí ya les habla de, de John Thompson, este, ¿qué hizo Thompson? Él habló de los rayos católicos. Él pudo hacer visible, pudo ver a través de estos canales, a través de estas placas cargadas eléctricamente, pudo utilizar una pantalla fluorescente y pudo identificar los electrones de carga negativa, utilizando este imán, este imán, y indujo electricidad para poder ver pasar los electrones a través de este cañón, ¿vale? Este de cañón de rayos catódicos, ¿ok? Thompson, él mencionaba, ¿qué pasó? Díganme. ¿Todo bien? Ya les regresé la imagen, ¿eh? Por si vieron que, que me fui así muy rápido, ya regresé la imagen, ¿vale? ¿Podría regresar la otra, profe? Esta, de las partes del átomo, ¿ok? ¿Sí? ¿Están haciendo captura de pantalla? ¡Ey! ¡Ya ya, profe! Ya, ok. Gracias. De nada. Sí, es que vienen las partes del átomo en el examen, entonces, bueno, les voy comentando, ¿no? También esta parte del átomo. Aquí, pues, Millikan, lo que él menciona es que el átomo tiene una carga, una carga eléctrica de menos 1.6 por 10 a la 19 coulombs. Esa es una carga eléctrica, ¿no? Como el átomo sí irradia esa energía, ¿vale? La combinación de los experimentos de Thompson y de Millikan fue posible determinar la masa del electrón según, pues, obviamente su relación, ¿no? La masa del electrón, pues, aquí está su carga y aquí se establecieron algunas relaciones de división para identificar sus características, ¿ok? Bueno, estas son algunas de las aportaciones que nos dio Millikan en su, en su trabajo con el átomo para esta función. El modelo atómico de Thompson, pues, obviamente le decían el pie de pasas porque hablaban de que este modelo, este, menciona que hay carga eléctrica, ajá, que no solamente es un círculo, sino que hay carga eléctrica positiva y negativa. En, en el, en el, en el átomo, ajá, no te dice con exactitud dónde está, pero te puede decir que hay una carga positiva y negativa, ajá, eléctrica, precisamente. Aquí era lo que les comentaba, ¿no? Que esto es otro experimento. Este señor encuentra el protón, o sea, la carga positiva de, de este modelo. Este señor trabajó con un tubo igual de rayos católicos, este, donde pudo hacer algunas perforaciones y pudo identificar la existencia de, de el electrón con una bioluminiscencia que, que colocó y también pudo identificar que por algunos rayos o unos canales podían pasar otras, otras cargas positivas. Entonces, pudo identificar que un extremo del, un extremo, el ánodo, este, podía atraer cargas, podía atraer cargas, en este caso, unas ciertas cargas positivas, y que el cátodo podía atraer cargas negativas. Entonces, pudo identificar la carga positiva y negativa que tenía el átomo, ¿ok? El modelo atómico, pues, identificado por Rutherford, Rutherford, él empieza a, a trabajar con rayos alfa, empieza a bombardear una lámina de oro, este, con sulfur de zinc, para identificar, obviamente, el núcleo, él encuentra el núcleo del átomo. Él empieza a hablar, precisamente, de que hay un núcleo y hay una periferia, ¿no? En esta parte. Y vean, aquí están sus aportaciones también de Rutherford, que él habla, precisamente, de la periferia y del núcleo del átomo. También habla de los problemas del modelo planetario. Aquí es, aquí te están mencionando por qué también fue, pues, no fue considerado como el único, ¿no? El único modelo atómico. Chadwick, este, es otro científico que no lo mencioné la otra vez que les di la clase, pero porque él también da otra aportación. Él habla sobre la masa, ajá, él habla sobre la masa atómica de los átomos, ajá, la, la cantidad de materia, la masa que, que hay en cada átomo. Recurre al electrón también. Habla sobre los giros también del electrón. Esa es una cuestión. Max Planck también es otro científico que, que menciona, ¿no? Que los, los electrones, los, los protones, tienen cierta luminosidad, tienen cierta energía. Incluso se combinó con la información que decía Einstein sobre los rayos de luz, ¿no? Que también eran, eh, eh, átomos, que también eran electrones que viajaban en línea recta, ¿ok? Y les decían cuántos. Bueno, Max Planck decía que eran unos cuantos, unos cuantos. Y, pues, ya este, Einstein decía que eran fotones. Ajá, en este caso. Entonces, bueno, aquí el modelo de Niels Bohr, que lo que yo les decía, que eran los niveles de energía. Este sí lo hicimos como ejercicio, que, que solamente una órbita...